¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando muy bien. Hoy es otra especie de guía, pero escucha bien, lo advierto, es la combinación más pay to win que conseguí y efectiva de aquí hasta que nerfé en estas armas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de este bebé salicero. Hice una guía en estos días de la mejor combinación, la que yo pienso que es la más accesible para todo el mundo. Primer aspecto pay to win. Estas armas están funcionando muy bien, pero... Huele, huele, huélelas, huélelas, vamos a huélelas. Ah, huele a nerfeo. Entonces, ya llevo 6 años en este juego y ya sé que esto va a ser sí o sí balanceado todas las escopetas. Escucha bien, todas las escopetas son balanceadas. Pero es lo mejor que funciona. Así que si no tienes miedo de los balances, esta es la mejor combinación. Te estabas preguntando, joder pinceladas, ¿por qué la punche, la punche, la punche? Una sola razón basta y es más que suficiente. Activación de la nave nodriza. La activación de la nave nodriza, esta punche está embrujada totalmente y te ayuda muchísimo, muchísimo. Y la idea es convertir al Fenrir en un asesino y en un megatanque. No sacrificar ningún lado, sino que en ambos es una bestia. Entonces la punche me gusta mil veces más que la hammer, que la escopeta versión pesada, ¿sí? Módulos pasivos, esto. Muy parecido a lo que ya les había explicado del Revenant, ¿sí? Aumento de daño es este y el otro te va a ayudar cuando vayas a tanquear daño, ¿sí? Se tanquea daño con este. Vamos a utilizar este módulo activo cada vez que nos hagan daño o cada vez que tengamos chance de recuperar vida, ¿sí? Ok, Bernadette, ¿cómo la enfoqué? Fíjate, fíjate que está enfocada en las habilidades experto en linaje, tipo duro, más vida, conductor agresivo, más velocidad, experto en módulo y esquivador, para que dure más el módulo activo y para que se recargue más veloz. Ok, hay otras habilidades allí que tú puedes utilizar también si te gustan. Y en ambos casos, pues este va a aguantar un poco más porque fíjate la diferencia de vida, que es un poquito, pero a veces se me queda con ese chinguito, poquitico de vida, se me queda un Fenrir en la baliza y puedes recuperar el control, ¿sí? Ok, ya como les dije que es una combinación bastante pay to win, acá les voy a mostrar otra vez, y lo siento por el jugador, que le comienzo a hacer focus a alguien fuerte, MK3. Al final del video puedes vacilarte el hangar del amigo, porque vuelvo y hago énfasis. Quiero que ustedes vean que estoy haciendo una batalla con alguien de mi mismo nivel, pero con otras armas, otras equipaciones, quizás otros módulos, pero pilotos al máximo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ok, la Puncher. La Puncher de verdad que me ha gustado mucho más que la Hammer, si no me equivoco se llama Hammer, ¿sí? La versión de la escopeta pesada, déjenme buscarla aquí, a ver, por favor, la Hammer. Me ha gustado más, de verdad, recarga, puedes disparar ambas, las Mase distintas y la Puncher en otro momento, funciona muy bien. Sí, primer consejo que te voy a dar cuando te enfrentes con los escudos a Aegis, esta combinación es súper letal. Pero, a veces, no es tan efectiva cuando te enfrentas al robot nuevo. Al final de la batalla creo que alguien me mata con ese robot y te vas a dar cuenta, ¿sí? Ese escudo lo pueden reforzar con las habilidades de piloto, el escudo Aegis del robot nuevo Mars, ¿sí? El que lanza el hijo. Entonces te doy el consejo que dispares todas las armas por separado, ¿sí? Y así vas a poder tumbar más fácil esos escudos, ¿ok? Fíjate acá, voy con media vida. Vacila este clip. Voy a subir clips en contra de Seraph, en contra de 2, que prichetados. Bueno, voy a subir muchos clips así en short para que también veas otras facetas de esta combinación. Y fíjate cuántas veces he activado, he activado la nave de soporte. La nave de soporte se va a volver loca y la razón es la torreta nueva que va a venir, que nos va a dar como que más vida, una vaina así, más durabilidad, más puntos de defensa. Te va a volver inmortal. Entonces, yo estaba pensando cómo activar más esas naves espaciales con mi Fenrir. No te equivoques. Yo sigo usando las sónicas, pero cuando llegue esa torreta nueva, esto es lo que pienso utilizar porque me parece efectivo. Mira, casi me llevo... Te vacilaste, ¿no? Casi me llevo a ese Fenrir que está chetado, nivel MK3. Al final te lo muestro. Le bajé la vida al Revenant que apareció allí. Y aparte de todo, me estaban atacando tres enemigos. Entonces, esta combinación para mí pasa todas las pruebas. Durabilidad, daño y eficiencia en contra de la meta. ¿Qué es lo que está ahorita? Kepri, Seraph, Escudos a Aegis, Escudos a Aegis y Escudos a Aegis. Si ves que me da un poco de lag, gente, es porque estoy jugando de noche. Estoy buscando gente fuerte de noche. ¿Sí? Clanes conocidos. Para que ustedes se vacilen las batallas contra gente fuerte. Y aparte de todo, pues en la noche, de verdad que... Mira esa cantidad de efectos. Aquí no le va a lag. Aquí no le va a lag. De verdad que a veces el juego de noche tiene tantos... O sea, a veces estoy en la baliza central y me lanzan tantas naves espaciales. Y eso que anoche me salió un hacker. Anoche me salió un hacker, por cierto. Un buromets. De esos que te lanzan la habilidad. Y parece como si estuviese, no sé, brillando la pantalla. Y otro compañero y yo lo matamos. Pero bueno, a la final perdimos porque el equipo mío se fue. Y el otro equipo enemigo, además de irse y no apoyar al hacker, se quedó y agarró todas las balizas. Y hay como una doble moral. Te molesta cuando el hacker queda de enemigo. ¿Sí? Aquí no le molesta. A mí me molesta. O sea, cuando queda de aliado, vas y atacas a los enemigos. Entonces, yo eso de verdad que no lo entiendo. ¿Sí? Mira todo lo que aguanta. Hemos matado Behemoth. Hemos matado Tuobainna con esta combinación. Y es lo más pay to win. De verdad que yo sé que es pay to win por el riesgo masivo. ¿Sí? La posibilidad de que sean balanceadas las masse. Que yo estoy consciente de que en este juego nunca ninguna escopeta se ha salvado. Escucha bien, nunca. Ninguna. Ni titanes, ni robot, ni nada. Todas siempre han sido balanceadas. Y este es el robot Mars que te digo, fíjate, tiene dos escudos a Eji según eso. Ese hijo está haciendo como 500k de daño, 600k de daño. Entonces, también me enfoqué con el Drone Nebula. ¿Sí? En este episodio, el Drone Nebula enfocado a puntos de defensa es lo más recomendable. No te recomiendo ningún otro Drone. A partir de este momento, los tanques tienen que usar Nebula. Porque ese que lanza el hijo, el Mars, esa cabeza está haciendo como 500k de daño. Demasiado daño para mi gusto. Que es este precisamente. Y si no tienes un Drone de defensa, te van a partir. Escribanlo ahí. Que va a venir la época de gastar pilas de energía. Activando a Nebula otra vez para que aguante. Cuando todo el mundo comienza a tener dos o tres Mars. ¿Sí? El Mars, la cabeza esa del hijo, está haciendo un daño descomunal. De verdad que sí. Yo lo estoy probando. En mi cuenta no lo tengo. O sea, sí lo tengo, pero no lo uso. Pero sí me doy cuenta que hace un daño descomunal. Bueno gente, espero que se hayan vacilado de esto. De verdad que esta es la mejor combinación que pude conseguir para el Fender. Matas a toda la meta. Es anti-meta. Y el punto que más me gustó. Es el punto de disparar con buena distancia. ¿Sí? La Puncher y la Mase tienen un alcance de 500 metros. Entonces eso la vuelve súper útil con la meta que hay hoy en día. ¿Sí? Hoy en día está esa meta bastante, bastante marcada. Todo el mundo te ataca 500, 600 metros. Así que este Fender es lo más efectivo que conseguí hasta el momento. No se te olvide, Drone Nebula. No, ningún otro Drone de verdad. Ningún otro Drone va a hacer que funcione tan bien. ¿Sí? Tan bien como con el Drone Nebula. Así que anotas eso allí. Drone Nebula es lo mejor que le puedes colocar a esta combinación. Bueno gente, vamos a ver ya el final de esta partidita que estuvo muy buena en la noche. En la noche lo malo es que a veces me salen partidas muy buenas. De verdad, pero el lag es tan impresionante que no me da chance de subirla porque tampoco va a mostrar algo súper laggeado. ¿Sí? Ahora, en la noche me da súper súper lag. O sea, en la noche el juego, literal, no anda. No anda, ¿no? Por más que he hecho de todo, no anda. Ok, acá están los enemigos que le hice Focus, creo. Bueno, no, este fue el primer lugar. Pa, 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 pa. Y este es uno de los que le hice Focus, que tenía todo en el Mecha 3, para que ustedes se lo vacíen. Que luego me ataca porque yo entiendo, le hice Focus. ¿Sí? Pero simplemente es para demostrar que las cosas sí sirven contra gente en Mecha 3. Se les quede, gente. Un saludo a este jugador que jugó muy bien. Y gracias a todos por estar acá una vez más. Bye, bye, gente.